Tras haber hecho una secuencia al tamaño de cada uno de estos clips, vamos a modificar su velocidad. ¿Por qué modifico su velocidad? Porque el efecto tilt shift acelera el vídeo y acelera el vídeo en una relación 8x. Entonces para ajustarlo a 8x lo que vamos a hacer es venirnos aquí a clip, en opciones de vídeo a ver qué tenemos, no tenemos nada y en velocidad y duración sin embargo sí que no lo vale. ¿Veis que además aparece el atajo de teclado? Entonces aquí le vamos a decir 800. De esta forma le estamos diciendo que se acelere en 8x y aquí me dice el tiempo en el que se me queda el clip. Bueno, pues le digo aceptar. Vuelvo al otro, comando R, pincho en el clip, comando R, ahí, y le digo 800. Vuelvo aquí, comando R, 800. Vuelvo aquí, pincho en el clip, comando R, 800. Vuelvo ahí, comando R, ya sabéis que en PC será control R. Vengo para acá, 800, otra vez, comando R, además fijaos que podríamos invertir la velocidad y edición de rizo desplazado, clip de arrastre. Bueno, de momento solamente vamos a modificar aquí la velocidad, no vamos a invertir ni nada. Acepto. Aquí, control R, comando R, si estamos en Mac. Y este último, no, este último todavía no es, 800. Vuelvo para acá, al siguiente, ahí. Comando R, 800. Justo ahí. Si no me dejase por aquí, si despliego, ¿vale? Aquí tengo todos mis clips, ¿de acuerdo? Pues nada, comando R, 800. Y acepto. Y ahora, si vuelvo al primero, me voy a dar cuenta de que aquí aparece una línea en rojo. Bueno, de momento, eso no me tiene que preocupar. En este segundo vídeo, lo que hemos visto ha sido cómo puedo modificar la velocidad de un clip. Es decir, me vengo aquí a clip y velocidad y duración o comando R, si estáis en Mac, control R, si estuviéramos en PC.